Junior Nacional, Nacional Junior, la final que muchos soñaban. Así tengo que cerrar en Medellín para recordar el 2004. Nacional, ya le hemos ganado una final a ellos y bueno, va a ser un lindo espectáculo. No hay duda, son los dos mejores equipos del semestre y se vuelven a encontrar en una final por tercera vez. Uno va por la estrella 15 y el otro por la octava. Va a ser durísimo, todos los partidos internacionales son duros. Nosotros somos también un muy buen equipo, así que bueno, va a ser una final buena de jugar. Año y medio después, los rojiblancos y el verde de Antioquia se ven las caras nuevamente en disputa del título. En la apertura 2014, los de Medellín se quedaron con el campeonato después de vencer al tiburón en la tanda de penales. Y 11 años atrás, en el 2004, Junior hizo lo propio. También, desde los 12 pasos en la portería sur del Atanasio, el equipo barranquillero celebró su quinta estrella. Uno para Nacional, otro para Junior. El destino se encargará de desempatar la historia.